Medellín ha ido creciendo evidentemente en el tema de tráfico. Hacer cualquier trámite, ir a la oficina, ir al supermercado, es un tema demasiado difícil hoy en día. ¿Estás teletrabajando? Sí, hoy estoy en mi casa. Ay, qué rico, qué nota. En teletrabajo tengo la ventaja de ahorrar tiempo en el desprezamiento tanto de vida como de venida, tres días a la semana. Cuando estoy teletrabajando, pues, saco ejercicio, puedo estar con mi bebé o puedo organizar cosas del hogar antes de iniciar la jornada laboral. Ah, le repites aquí, no le repites. Tengo tiempo para estar con mi familia y además tengo tiempo para interactuar con mis compañeros de trabajo y no perder esas relaciones interpersonales con ellos. Entonces, me parece el equilibrio perfecto en cuanto a los días. Comenzamos a implementar esta modalidad bajo la característica de que fuera teletrabajo suplementario. Queríamos ensayar y hacer el piloto cómo nos iba a ir teletrabajando, no de lleno en la casa, sino haciéndolo paulatinamente, dos o tres días en la oficina y otros dos días en la casa. Vimos que los resultados fueron muy satisfactorios. Ya vemos que es una modalidad que funciona perfectamente. Me parece un estilo de trabajo excelente y si me preguntan, creo que a todas las personas les diría, no lo piensen, es espectacular. Pienso que si estas empresas se le miden a esta idea, pueden tener gente mucho más feliz y mucho más productiva. Nos los invitamos desde el Grupo Nutresa a que crean en esta iniciativa de teletrabajo. De verdad que es una modalidad que nos ha dado excelentes resultados. Los colaboradores trabajan más felices, más motivados, son mucho más productivos. Que tengas una feliz tarde. Lo mismo para ti, adiós. ¡Gracias!